Vaya sorpresa la que nos trajo Suzuki, sin decir nada, sin avisar nada, pum, de un momento a otro en la feria del Moto Go llegó la Gixxer 250 a Colombia. Hoy vengo a contarles mis primeras impresiones sobre esta moto, pero entonces antes de eso vamos primero con el intro. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a ocupar nuestro tiempo en esta espectacular moto nueva que llegó a Colombia sin que Suzuki dijera absolutamente nada. Por cierto, esta foto es de mi Instagram y acá este título les va a mostrar cuál es mi arroba para que vayan y me sigan y si no, abajo en la descripción va a estar el link para que vayan, le den clic y me empiecen a seguir. Para esta nueva sección en la que voy a estar hablando de las motos más novedosas que lleguen a Colombia, vamos a abordarlo desde los tres puntos principales que trato en el Hablemos de Motos, el review más completo que tengo, saltándonos la parte de la representación porque pues no podemos saber con una moto que ni siquiera han empezado a vender qué tal sale, qué tal responden por las garantías o qué tan fácil es conseguir o qué tan caros son los repuestos. Entonces sin darle más vueltas empecemos directamente con la estética. Esta moto es una Gixxer que se tomó la sopita como decimos acá en Colombia y ya se ve mucho más grande, mucho más robusta, es un diseño muy 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 llamativo. Según lo que podemos ver acá en esta ficha que es mi copia que me dieron directamente en Suzuki, vamos a tener color completamente negro y gris con negro como la que estamos viendo en este momento en las tomas que le hice a la moto. Este diseño a mi parecer se empieza a inspirar un poco en las hermanas grandes que son la GXX 750, la GXX1000 pero también en la trompa se me hace que tiene un aire muy parecido a la CB650, ese rediseño que le dieron en los últimos años. Me encanta el nuevo tablero de esta moto, a mí ese color de blanco sobre negro me parece muy bonito, me parece que es muy diferente, no sé qué tan costoso sea porque no lo usan más en las motos pero se ve espectacular. De hecho estos tableros siempre me han recordado a lo que es el tablero de la MT-09 SP que fue una edición especial que salió solo durante un tiempo y se ve hermoso, es espectacular, eso ya me mató de esta moto. Algo que no me mata del todo es que hayan añadido ese segundo guardabarros que es tan útil pero es tan feo, algunos lo critican porque se parece mucho al que viene de fábrica con las Pulsar NS200, la verdad es que es muy útil ese guardabarro pero no me gusta, se ve feo, incluso he conocido Ducatis Multistrada que lo tienen y se sigue viendo inmundo. Pero pues eso va a gusto personal, para los gustos colores, si a usted le gusta déjeselo, es muy útil para que no se lave usted o no se lave su pasajero y pues igual se puede quitar fácilmente entonces no es mayor problema. Esta moto pesa 156 kilos y es un peso que ya es considerable pero pues no me parece nada muy complicado de manejar ya que la silla igual tampoco es muy alta ya que es de 800 milímetros de altura, entonces bueno 80 centímetros para los que no saben muy bien de matemáticas. Entonces no creo que sea muy difícil de manejar, yo ya me subí, ya la probé, la sentí, la moví, la acomodé, la arranqué un poquito incluso y la moto no tiene mayor dificultad, no es que sea muy pesada, no es que sea demasiado alta, entonces por ese lado está bien porque está enfocada a cualquier tipo de público. Algo que de pronto respecto a los colores no me gustó es que parece por ahora que no van a traer el típico azul Suzuki, lo cual me parece una falla porque normalmente la gente tiende mucho a buscar el color característico de la marca para llevarse su moto, entonces no lo hicieron, no sé qué va a pasar, no sé si le van a traer de pronto a futuro pero por ahora igual el negro y el gris con negro me parece que es suficientemente bonito. Se limita solo a dos colores, pero pues usted le puede personalizar lo que quiera. Con esta moto Suzuki ya está dando un paso adelante al tema de la seguridad y es que esta moto ya viene con ABS en ambas llantas y ambas llantas cuentan con ABS doble canal, que es un sistema más seguro del ABS básico tradicional. Otra cosa muy bonita pero que se contradice un poco es que ya viene con luz LED adelante y atrás. El día que yo grabé estas tomas como pueden ver era un día bastante oscuro, bastante gris, con muchas nubes y a pesar de eso cuando ya estaba empezando a oscurecer la luz se alcanzaba a ver, o sea al parecer es una muy buena luz que tiene muy buena difusión. Entonces por ahí vamos muy bien Suzuki por ese lado, lo que yo todavía no lo voy a entender es si ya le ponen farolas, si ya le ponen stop en luz LED, ¿por qué no le ponen también direccionales? Porque se enfocan en ponerle las mismas direccionales de toda la vida que ya desentonan, ya no se ven tan bonitas, entonces bueno no sé si es porque quieren hacer todo más barato, entonces se ahorran la plata que pueden pero intentan decidir como uy pero es que le metimos LED. Bueno pero pues me parece que con unas lucecitas LED la moto habría quedado una delicia. Otra cosa importante de la seguridad dentro de lo que se puede ver es que ya esta moto viene con unas llantas 150, son unas llantas más anchas, toca ver qué tal sale la calidad de las llantas porque se ven que son muy sencillas como muy básicas, pero pues como ya me pasó con la Gixxer y con la GSX-S150 que pueden ver los videos aquí, se los voy a dejar en orden, las llantas eran unas llantas sencillas, baratas, económicas pero agarraban bastante bien, entonces ojalá mantengan por lo menos ese estándar de calidad que tienen con las llantas y ya tendríamos unas llantas bastante buenas para arrancar y para empezar con esta moto. Y ahora nos metemos en lo más importante de una moto nueva, lo que más se le para bolas y es el motor. Este motor es un motor de 250 centímetros cúbicos refrigerado por aceite, entonces tenemos tres niveles, tenemos el que es refrigerado por aire que tiene las rendijitas tradicionales y ya, el que es refrigerado por aceite con un radiador de aceite y el que es refrigerado por líquido refrigerante con un radiador gigantesco tradicional normal que viene en las motos de alto cilindraje. El primero es barato porque no se le pone nada, pero no refrigera un carajo, igual hay motos que no lo necesitan realmente. Esta moto viene con el segundo nivel de refrigeración que es un refrigerante con radiador de aceite, entonces el mismo circuito de aceite que está todo el tiempo en el motor va a un pequeño radiador que ayuda a regular la temperatura del aceite y vuelve a entrar al sistema del motor y ahí se refrigera. De hecho acá en esta pequeña imagen podemos ver más o menos cómo funciona, es un radiador relativamente grande para ser un radiador de aceite, entra el aceite caliente, sale el aceite frío y listo, así funciona. Es un sistema bastante sencillo y efectivo para motos que no necesitan una refrigeración muy 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 poderosa y esto ayuda bastante a disminuir los costos de fabricación, entonces gracias a eso la moto va a llegar económica por eso lo dejamos al final. Antes de seguir con el motor quiero aclarar que no me gustó tanto que teniendo tecnología como la de la GSXS o GSXR 150 que son motores de doble árbol de levas que a pesar de ser 150 andan prácticamente incluso más que en varias 200, creo que si le hubieran metido ese tipo de motor a esta 250 habría sido el temor de muchas 250 y algunas 300 incluso. Creo que quisieron mejor meter un motor bueno pero más sencillo para que fuera barato y fuera asequible para la gente en vez de querer competir con un motor muy 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 poderoso. Me parece un acierto pero toca ver qué tal anda el motor. De igual manera este motor es un motor monocilíndrico o sea que está más enfocado en el torque que en la velocidad final. Es difícil que llegue a tener tanta velocidad final como una Z250 pero creo que va a tener algo más de torque ya que en su relación de newton metro con caballos de fuerza se mantiene bastante equilibrado. Entonces creo que va a tener un buen torque con una buena velocidad final. Según lo que he visto en algunos videos y con especulaciones que hago sobre el motor yo creo que la moto va a alcanzar de top speed entre comillas fácilmente 140 kilómetros por hora. Creo que de pronto puede llegar a 150 con un poquito de bajadita y toda la vuelta pero exigiendo la normal regularmente creo que puede llegar sin ningún problema a los 135 140 kilómetros por hora. Esta moto tiene exactamente 26.1 caballos de fuerza y 22.6 newton metro. Esto es más que varias 200 incluso más que la lenteja hermosa que me encanta de la FZ25 que les voy a dejar el enlace del video acá también para que vayan y lo vean. Entonces creo que va a ser una muy buena competencia en el segmento del mediano cilindraje con 250 centímetros cúbicos. El tanque de gasolina tiene capacidad para 12 litros o sea puesto en galones para los que estamos acá en Colombia más o menos unos 3.2. Algo que le llamó mucho la atención a la gente es que mantuviera más o menos el mismo exhausto de la Gixxer tradicional y si se parece bastante pero si se ve como un poco más estilizado un poco más bonito de pronto pues por el tamaño de la moto se ve menos grande menos salido y menos estorboso. Entonces chévere que mantengan como ese característico de la Gixxer pero pues que lo hayan evolucionado un poco porque es una moto obviamente con más presencia más costosa y que anda más. Y ahora sí vamos al precio teniendo en cuenta las prestaciones que tiene la moto el mercado al que está llegando cuánto está costando en otros países yo especulo que la moto va a valer más o menos entre 11 y 12 millones de pesos o sea entre 3.500 y 4.000 dólares acá en Colombia. Y bueno señores esto es todo por estas primeras impresiones toca esperar ahora que Suzuki la matricule porque no la ha matriculado que le pongan la placa que se pueda sacar a pasear para que le pueda hacer el review completo y apenas lo tenga créanme que va a ser lo antes. Si es posible les traigo el video completo fue un video más corto de lo normal pero quería traerles todo así en primicia de lo más importante que trajo esta moto me pareció impresionante que la trajeran así sin avisar nada simplemente llegó un día llegó a la feria lo avisaron lo publicaron y ya todo el mundo tenía esa moto a la vista. Muy bacano muy chévere por parte de Suzuki su sorpresa ahora faltará esperar que también responde la moto pero entonces eso será para el próximo video los dejo por ahora muchísimas gracias nos vemos en un próximo video adiós. ¡Suscríbete al canal!